Me acompaña, saludos, gracias Claro que sí, gracias Bueno, vamos a continuar con otra canción Esto del disco anterior El disco más allá del tiempo de la distancia Donde viene Doy la vida por un beso Por supuesto, y muchos temas más Vamos con esta canción, vamos a complacerlos Ahorita vamos con las más viejitas, no se me desesperen Esto, a cantarlo, ustedes la conocen Y dice, venga Paleta de dignidad Que me obliga a quedarme Maldito orgullo Que no me venga a buscarme Que sea no propio El que me impide llamarte Borramos todo Besar de nuevo Y perdonarte Maldito orgullo Si me muero por besarte Mi cabeza en esta hora De acostarme Maldita de dignidad ¿De qué me sirve? Si me da igual Moriré de nuevo Por odiarme Y es que si me da igual Moriré de nuevo Por odiarme El tiempo pasa lento Y no vuelvo a llamarte Maldito orgullo Me calienta la sangre Estoy perdonarte Y no puedo acostumbrarme Maldito orgullo Maldito orgullo Por odiarme 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 Do